Un ambiente caluroso y lluvias dispersas, informa en su pronóstico del clima, Marcio Vaca, director de meteorología del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales y METER, destacando la presencia de bajas presiones atmosféricas. No tenemos esta semana la presencia de ondas tropicales, básicamente todo el territorio nacional y las áreas circundantes a Centroamérica están siendo dominadas por áreas de bajas presiones. Vamos a iniciar centrándonos en un disturbio tropical que está formado poquito antes o poco antes, lo vamos a ver ahorita en un mapa, poco antes de llegar a las antillas menores. Este sistema tiene aproximadamente un 20 o un 30% de posibilidades a que se desarrolle en algo más fuerte en los próximos cinco días. Aunque las condiciones en las que se va a desplazar una vez que entre al mar Caribe van a ser condiciones muy adversas. Por tanto, no preveemos, y los modelos así lo están viendo, no se prevé que se desarrolle a algo más fuerte y por tanto nosotros nos podrá estar llegando aproximadamente para el jueves, viernes de esta semana, los restos de este sistema como una onda tropical, que sería prácticamente la única onda tropical que afectaría al territorio a lo largo de toda esta semana. Sin embargo, debido a las bajas presiones que se están formando muy cerca de Colombia, cerca de Panamá, las regiones del Caribe son las que van a estar recibiendo la mayor carga de humedad y, consecuentemente, la mayor cantidad de lluvias para todos estos días. Hacia la zona central y hacia las regiones del Pacífico, pues las lluvias estarán llegando de manera dispersa en el centro y aisladamente en el Pacífico. Por tanto, tendremos en estas dos regiones durante las mañanas un poco de sol. Las temperaturas en tanto en estas regiones van a estar oscilando de 32 a 35 grados. Queremos también comunicarles que el día sábado Managua igualó con 35.3 grados la norma histórica del mes de julio. Fue un sábado un poco caliente. El resto de temperaturas en estado de normalidad. Los vientos los vamos a tener ligeros si queremos prestar atención hacia la parte del Caribe Sur y la zona del litoral sur del Pacífico. Particularmente, perdón, para el día jueves, viernes, es que vamos a tener la aproximación de los restos de este disturbio, digamos, que en este momento se encuentra en el Atlántico Oeste y por tanto vamos a tener condiciones muy posiblemente de mal tiempo en esta zona. Entonces, para nuestros pecadores en embargaciones pequeñas y menores, tomar las precauciones debidas este jueves y este viernes previo a hacerse a la mar. Para Noticias 12, Gloria Campos.